Bueno, esta es la parte de afuera de nuestra casa, esta es una casa morada, nosotros vivimos en la parte de abajo y este es nuestro carro y vivimos enfrente de un arbolito rosita y de una casa que está totalmente abandonada no se crean, van a destruir, este derrumbar, perdón, esta casa y esta tal vez en marzo o no en abril así que nos vamos a tener que mudar fuera esta es la entrada de un pedazo de patio que nos toca, ahorita les voy a enseñar ahí número de esta casa, ahí estoy y cuando entras, es lo primero que ves esta es la sala así la decoramos, está bastante chiquita pero nos cabe absolutamente todo y ahora hay que cerrarla tenemos una ventana ahí y esta es la parte de enfrente de la casa, aquí pusimos nuestra televisión y luego acá hay un closet aquí tenemos nuestras chaquetas y nuestros tenis shoes y zapatos y cosas así no hay ningún tipo de organizador así que en medio los amontonamos aquí están todas las chamarras y todos los zapatos, los puse entre todos los tubos para que copieran muy bien así no hay buena luz pero ahí se ven todos los zapatos amontonados y un paraguas bueno de este lado tenemos una silla que nos regaló mi suegra aquí es donde tengo mi mini escritorio porque no tengo y aquí es donde me pongo a editar videos y todo esta es la gallinita estas lucecitas que pusimos de navidad que nunca quitamos pero porque se ve padre este aire acondicionador se descompuso no, no es aire acondicionador, es un heater se descompuso así que la tenemos que arreglar porque no funciona ya que hace mucho frío tenemos nuestra fruit basket y unas flores que Jorge me regaló para el 13 de febrero y me trajo comida y ice cream este table runner que lo compramos en un garage, está muy bonito tenemos nuestro sillón acá y luego acá unas flores falsas al lado tenemos un bote de palomitas en los controles aquí no hay nada unas bocinas de mi esposo, unas velitas no tenemos tantas cosas para decorar así que pusimos estos cuadritos mientras y pusimos los otros ahí arriba de la cocina tenemos esta lámpara que compramos en una casa no la de muy barata pero está muy 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 padre, me encantó se prende todo se pueden mover y todo y con esto uso para mis videos porque no tengo una iluminación y que estamos escuchando música este mueble no lo regalaron no, lo compramos, perdón, una persona en internet estamos viendo ahorita The Big Bantry Season 7 que la rentamos de la biblioteca este de este lado tenemos, ahí está el cuarto tengo estos cuadros de aquí que nunca les quité el dibujito de adentro estos de un cuarto de niños pero tengo que comprar algo para reemplazar esto pero pues de momento ahí se lo puse tengo este cuadrito de ahí I can see your feet baby este cuadrito de aquí aquí hice una chandelier porque estaba esa lámpara vacía y se vea muy fea así que la hice con las esferas que hice en un video acá de este lado tenemos un cuadro que compramos también en un garage sale nos sale muy, muy barato, está muy, muy padre, me encantó que hay una puerta para el laundry room ahorita eso va a ser lo último que les voy a enseñar tengo aquí mi tripod aquí tenemos una mesita que compramos junto con esta lámpara que está muy, muy, muy padre, muy bonita tiene como ramitas aquí tenemos nuestro alcohol a mí me gusta mucho el vodka de sabor, tequila y vino está muy bueno, es vino dulce tengo una copa y unos tequila glasses que son de mi papá estos son de un amigo de Jorge pero estos son de mi papá se los voy a dar cuando lo vea aquí tenemos la llave en nuestro carro que no lo podemos usar una charolita aquí y tenemos la otra sillita que nos dio mi suegra tenemos dos mesitas aquí y del otro lado del refri tenemos otra pero esta la vamos a regalar porque no ocupan las más que eso este es el refri tenemos los residuos y papeles no sé qué y muchos tés porque a mí me encanta tomar mucho té y luego mi snow, mi earth cloud acá arriba están los otros cuadritos que les dije que puse allá aquí tenemos harina, azúcar, arroz y eso está vacía y mi conejito que me encanta mucho y aquí abajo tenemos pan, galletas, crackers y una maceta aquí está el sink, aquí tengo mis panes, jabón para las manos, cuchillos aquí tenemos un calendario, acá arriba tenemos especies realmente no pusimos nada porque no queremos entilicharnos aquí tenemos una estufa y luego acá tenemos sal, azúcar, aceite de oliva, aceite de vegetal pero ya se nos terminó y pepper, me encanta la pimienta y luego esta es la puerta del baño aquí no más colgué mi mandil de SARS cuando trabajaba en SARS que trabajé como por cuatro horas y me salí un pote de basura adentro de aquí hay muchas bolsas para la basura, nada interesante de este lado tenemos el microondas y un hornito mi oficina, fruta y mi florero no sé si les interesa lo que hay acá pero pues tenemos cucharas, popotes, tijeras, cosas X, esto nos sirven aquí tenemos toallas limpias y pues acá abajo un tilichero de especies y cosas bueno, de cocina normales y aquí tenemos la licuadora, un crock pot y unas charulitas esta es la luz del baño pero vamos a entrar al baño aquí está nuestro baño este tenemos aquí el zinc allá abajo guardamos cosas como cosas para limpiar, medicinas aquí tengo mi cosa para el cabello y luego aquí tenemos planchas y penasas y todas estas cosas tenemos aquí un florero con nuestros píos de dientes el zinc, mi maquillaje y aquí tenemos un espejote grande en el primer cajón tengo todas mis cosas en el segundo más cosas mías y en el tercero las cosas de Jorge pero creo que voy a cambiar mis cosas de aquí para acá y las de Jorge para allá porque aquí tengo todo mi maquillaje y aquí me siento a veces pongo los pies aquí arriba y aquí me siento y me maquillo aquí con este espejo pues súper a gusto pero en el baño hay como un banquito este es nuestro tapete aquí hay un banquito este no hay nada especial de la tina este más que las cosas que tenemos adentro todo normal aquí tenemos una para colgar toallas papel de baño una báscula mi robe aquí está el toilet y luego aquí tenemos papel de baño abajo mis pintauñas toallas y más toallas flores mi conejito y cosas de tibichas que pues las revistas y cositas así pero si se ve este mueble y bueno ahora vamos al cuarto es nuestro cuarto es nuestra cama esta cama la conseguimos en un estate sale nos salió muy barata nos salió como en un ¿cuánto nos salió la cama babe? como en 150 wow como en 150 nos salió esta cama y es de muy buena calidad y tiene cajones aquí tiene tres de este lado y tres del otro lado habíamos comprado otra como de este color más clarito pero luego fuimos a ese estate sale y vimos esa y tuvimos dos camas al mismo tiempo pero así que vendimos la otra muy barata atrás de la puerta es la puerta tenemos este espejo y la canasta de ropa sucia tenemos la televisión que tenemos en la otra casa y este mueble que también tenemos en la otra casa este voy a comprar unos bins que venden en target pero salen salen caros salen como en 24 dólares cada uno el que yo quiero pero bueno no te creas no creo que sal que salgan tan caros pero sí como unos 15 dólares cada uno pero están muy bonitos o conseguir más de estos y forrarlos de tela pero aquí la tela sale muy cara así que voy a terminar comprando esas cajas de target aquí no más pues tenemos un cochinero este realmente pues por esas cajas que no he comprado no he puesto podido organizar bien nuestras cosas pero aquí tengo cosas mías como de papelería aquí tenemos puros electrónicos y cosas como bufandas guantes gorritos para el frío aquí tenemos a prender la luz se ve mejor unas 2 3 cobijas ahí bolsa de más cosas un proyecto que todavía no les voy a decir que voy a hacer para un video y acá más cochinero este tenemos un espejo aquí enfrente tenemos dos ventanitas y puse mi cosa esta que hice en medio de la cama se ve bonito y estas dos lámparas que no combinan para nada pero pues fuimos a comprarnos esta lámpara pero no más tenían una así que compramos no más una este del lado de mi esposo y mi lado de este lado tenemos aquí un closet aquí tengo colgada mi bata este ya un cuadro y esta lamparita está padre este y da buena luz en la noche está muy bajita está muy a gusto aquí más cargo con mi botella de agua una cosita con la que dormimos el reloj no está bien la hora pero tengo aquí mi cajón lleno de muchos tiliches y un calcetín que no encuentro el otro par mi cargador no sé cositas y aquí están mis tres cajones este y pues aquí pongo todos mis suéteres pantalones playeras y adentro del closet este tenemos ropa de primavera más ropa mía este es el lado de mi esposo y luego aquí un mueble que guardan mi bolsa y esas almohadas blancas cuando no las estamos usando las metemos aquí y pues eso es todo y unas bolsas bajos más ropa y pues sí este es el cuarto de nosotros y ahora vamos acá nosotros vivimos en la parte de abajo de un basement así que compartimos la lavadora con la vecina este es un cuarto que nos da muy a mí me da mucho miedo aquí tenemos el recycling la basura de reciclable y en esta esquinita guardamos nuestras cosas que realmente no más estas son nuestras cosas maletas unas cosas para la nieve para resbalarse nuestro ventilador nuestro arbolito de navidad luces este cerveza está vacía de hecha ya está vacía entonces esta va acá y este escoba casi no se ve estas cosas no son de nosotros así venían cuando llegamos y creo que este mueble nos pertenece para nosotros poner nuestras cosas tenemos ahí unas cocas papas y cosas para limpiar la ropa y ya con que la vecina nos agarró este espacio porque no estaba viviendo nadie todo esto son cosas de ellos cosas de ellos todo esto y ahí está nuestra lavadora y nuestro secador que compartimos aquí afuera hay una puerta que no he salido desde desde que desde que venimos no me he metido aquí está esta cosa de aquí pues ahí está nuestra house que miedo imagínense venir aquí en la noche a lavar ropa bueno no puedo abrir esa puerta así que vamos por el otro lado dejen cerrar aquí ups no apague la luz cerrar esto y pues vamos para afuera la vecina entra por acá su casa es allá arriba está lloviendo nuestro carro que no podemos usar porque no tenemos permiso tenemos permiso de manejarlo pero este tenemos que sacar el título y necesitamos arreglarlo primero para que no lo den acá está la una puertita dejen tratar de abrirla ok si logré abrirla miren esta es nuestra parte de nuestro patiecito los vecinos viven allá arriba está mojando mi cámara voy a cerrar aquí esta es nuestra sala y luego aquí están las dos ventanas de nuestro cuarto este voy a cerrar mi cámara porque se mojó este cuarto ah esta es nuestra ventana la ventana del la laundry este es nuestro patio que tenemos que está limpio yo creo que lo limpiaron las vecinas o alguien porque no lo utilizamos pero este es una vez bajamos aquí de hecho no ha salido desde que venimos está muy bonito la puerta que no pude abrir esa puerta es es esa que está ahí pues sales y esta es la puertita donde salimos nosotros para salir a nuestro patio igual es compartido es la casa de la vecina de arriba este no sé cuánto pagan ellos pero nosotros pagamos 600 dólares al mes que está regalado este este y nos vamos a tener que mudar en un mes y medio más y este y pues a ver donde nos toca quedarnos este está muy bonito aquí afuera esta es nuestra parte acá afuera de nuestra casa este está muy bonito aquí donde vivimos se llama caperogio quien sabe dónde nos iremos cuando nos tengamos que mudar ahí pasa el camión y pues allá en la esquina está una tienda así que tenemos una tiendita en la esquina y no tenemos que tomar agarrar el carro para ir a la tienda porque aquí así es y pues sí la casa morada si me quieren venir a visitar pues tienen un mes o menos para tal vez suba este video cuando ya nos mudemos quien sabe ya después les daré el tour de la otra casa ya 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 ya